Taxi 956 no me quiere llevar, no me quiere dar el servicio. Un usuario del transporte público denunció al taxista de la unidad 956 del municipio de Centro, luego de que éste se negara a prestarle un servicio. Los hechos ocurrieron a las afueras del Centro Comercial Bodega Horrera de la colonia Casablanca, casi frente a Plaza Sendero. En la grabación, la usuaria denuncia que le negaron el servicio. Al mismo tiempo, otra persona comienza a subir las compras en los asientos traseros. Ante esto, el taxista se baja y le pide que se detenga. Ambos discuten por un breve momento, mientras que la usuaria continúa su grabación y advierte que lo va a reportar. Te tiene que llevar, te tiene que llevar, ni tú tampoco me toques, tú tampoco me toques. Porque estás bajo servicio, carnal, estás bajo servicio. Yo también fui taxista, yo también fui taxista y para eso estás, para eso te alquilas, para eso te alquilas. Para eso te alquilas, para eso te alquilas. Lo voy a reportar, déjalo, lo voy a reportar. Vale.